Gracias por elegir. Nos vamos con noticias importantes de Venezuela, pero antes de eso los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa. A última hora, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a un ciudadano estadounidense en Venezuela. Se trata de Jason Barnes, tiene 34 años y es padre de un niño de cuatro. Lo acusan de la quema de dos hectáreas en el sector Campo Elías, estado Yaracuy, explicó un integrante del gobierno de Juan Guaidó. Los invito también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral toda esta información. De antemano, muchas gracias. El régimen de Nicolás Maduro detuvo a un ciudadano estadounidense en Venezuela. La denuncia la hizo el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Prado. El arrestado se llama Jason Barnes, tiene 34 años y es padre de un niño de cuatro. El comisionado presidencial para los DDDHH y atención a las víctimas, Humberto Prado, denuncia y rechaza la detención arbitraria del ciudadano norteamericano Jason Barnes, de 34 años de edad, esposo y padre de familia, quien fue acusado por un patriota cooperante de la quema de dos hectáreas en el sector Campo Elías, estado de Yaracuy y expresó en Twitter el comisionado de DDHH. Los invito también a dejar un comentario en este video y un me gustaba para apoyar a este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. Luego acotó que la detención arbitraria ocurrió luego de que un grupo del Consejo Comunal de la zona se acercara a su casa para gritar que por culpa de los norteamericanos teníamos un bloqueo, acto que ocasionó que lo responsabilizaran de tala quema y toma ilegal de agua. Barnes aclaró que se abrió en un procedimiento administrativo por una toma de agua encontrada en sus terrenos que no obstruían el servicio en la zona. Sin embargo, por este procedimiento, su esposa fue citada en fiscalía para declarar acto que no se pudo llevar a cabo por la detención de Barnes, narró el comisionado. En relación a este hecho, la policía presuntamente le habría sustraído un monto de 500.000 bolívares. En un principio, la fiscal a cargo del caso había solicitado arresto domiciliario. Sin embargo, una juez dictó medida privativa de libertad, justificando que los supuestos delitos eran ambientales y que se debían entender lo que decían los consejos comunales, informó el órgano independiente del gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué opinan de esta noticia rápida? Información Express. Los invito rápidamente a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Dale me gusta, deja tu comentario. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.